Oh vaya. ¿Por qué? ¿Qué cansado estoy? Estoy obesa. Primera vez. Creo que estoy llegando. Me voy a desmayar. La gordura me mata. Esto ya es mucho. Tomaré un descanso. Mejor me tiro, un rayo. Creo que mejor me sentaré. Esto ya no es un juego para mí. Más rápido. Soy el segundo. Y yo el tercero. Estoy en el cuarto cuadro. Oink, oink. Al fin llegó a la cima. La brisa está algo descabellada hoy. Voy con todo. Nadie me puede detener. Libertad. Siento la libertad adentro de mí y también por fuera. Bueno aquí realizaremos ejercicio. No hay dinero para un gimnasio. Vamos da vuelta, vuelta, vuelta. Vamos que estás más obesa que un mamáote en tiempo de abundancia. Vamos, vamos. Qué agotada estoy. Mejor me voy a tomar agua de coco con el cerdo. Haré un récord de atletismo. Uff. Ya lo verán becados. ¿Qué crees que estás haciendo? Cuando mueve más rápido hasta un niño de primaria realiza más ejercicio que tú al día y eso que le sobra energía después del ejercicio. Alzar esto junto a ustedes para que vean lo fuerte que soy. En realidad soy más fuerte que Terence. Vamos, vamos. Apenas llevamos unas cuantas horas de ejercicio. Todavía no hemos ni bajado 20 calorías. Au, chao. Miren lo profesional que soy el nadar. Ja, 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 ja. Supero a esas ocasiones nadación. Soy más rápido que un pez espada y más ágil que un tiburón blanco. Más rápido profesor que ya estamos acabando. Más rápido que ya me quiero ir a tomar unos zumos. Ah, miren cómo se puede caminar en el agua. Ja, 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 ja. Me siento como un jeco. Miren, me soy más rápido que un chita y puedo caminar como un jeco en el agua. Deberían de poner este vídeo en un canal para educación de buceo para que vean cómo escapar de depredadores por si te encuentras con uno. Espero que quede en la historia como recorduinas en el libro de récord mundiales. Bueno, ya así terminamos el día de ejercicio que la verdad me siento igual de obesa como en el inicio. Esto fue una pérdida de tiempo. Solo llevas un día de ejercicio. Oh, no puede ser. No, 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 no.